Ir a otra de las localidades donde también está asumiendo el nuevo intendente, flamante intendente de la ciudad de Tanti. Estoy hablando de Emiliano Paredes, que lo sucede al intendente también muy querido allí en la localidad de Tanti, Luis Azar. Con la presencia, por ejemplo, del propio intendente de Carlos Paz, Esteban Avilés y otras autoridades de Punilla, se realizó el acto de asunción y juramento de Emiliano Paredes, quien asume allí en la intendencia de la ciudad de Tanti. Ratificó su compromiso con los vecinos y que de alguna manera se convierte en el sucesor de Luis Azar, quien dejó el gobierno municipal luego de años de una marcada transformación en obras que fueron emblemáticas para la ciudad de Tanti. Esta ceremonia que se realizó en las instalaciones del Centro Cultural estuvieron presentes intendentes y jefes comunales de toda la región y se vivieron momentos de mucha emoción. Se destacó la presencia de los intendentes, como decíamos, Avilés, de Carlos Paz, Moyano, de San Antonio de Arredondo, como también la participación del dirigente radical Orlando Ardú. Se vivió un emotivo momento cuando Luis Azar presentó un material audiovisual que documentó todas las obras transformadoras que llevó adelante durante su gestión y donde el propio Paredes, Emiliano Paredes, lo acompañó como secretario de Gobierno. Hoy, Emiliano Paredes, como lo vemos allí en pantalla, es el nuevo intendente de la ciudad de Tanti. Bien, vamos a hacer una breve pausa, señor director, y en un ratito ya vamos a estar en contacto. Ahí me señala José Simonela, economista de esta sentencia a nivel nacional, para hablar de los anuncios que se harían hoy a las 5 de la tarde por parte del flamante ministro de Economía de la Nación, Caputo. ¿Cómo pueden repercutir estos anuncios de la economía en el país? En un ratito con el economista José Simonela. Pausa, ya venimos. Pausa, ya venimos. Pausa, ya venimos. Pausa, ya venimos.